Hola amigos amigos del canal para estudiar con Ricardo vamos a hallar el campo eléctrico y el potencial eléctrico en un punto determinado a ver qué cosas debes saber vos bueno el campo eléctrico es un vector y el potencial eléctrico no eso es fundamental para una carga eléctrica positiva para la carga eléctrica positiva consideramos que el campo es saliente de la carga en el campo eléctrico pero si la carga es negativa consideramos que el campo eléctrico ingresa a la carga bueno así dadas las cosas acá tenés q1 que es una carga negativa o sea que el campo eléctrico que produce está ingresando a la carga y lo vamos a marcar así e1 e2 el campo eléctrico producido porque la carga 2 es positiva o sea que el campo eléctrico debe ingresar a la carga así que vamos a colocar acá el vector e2 bueno por supuesto que la resta entre estos dos vectores en los módulos nos va a dar el módulo del vector resultante vamos a ver cuál de las 12 más grandes y sabemos si el módulo si el vector resultante apunta a q1 o apunta a q2 es simplemente porque te cuento algo cuando vos calculas el campo que decís bueno a ver el campo e1 por ejemplo como lo vas a calcular la constante de coulomb por q1 dividido la distancia que separa al campo a la carga del punto al cuadrado acá no use signo porque vas a calcular el módulo del vector a ver si la carga positiva o negativa o verás el vector va por el lado va para el otro pero este cálculo lo que te va a dar es el módulo de el vector e1 el tamaño este tamaño bueno acá tenés 9 por 10 a la 9 la unidad de k es newton por este metro cuadrado sobre el coulomb cuadrado esto lo multiplicas por q1 que ya te digo no uses el signo no tiene ningún sentido por 10 a la menos 3 coulomb porque yo te digo esto no está a ver es un vector y que está calculando el vector el módulo ya como sabes que va para allá el campo de uno porque con una negativa entonces el campo tiene que ser en frente a la carga bueno dividido la distancia de tres metros al cuadrado bueno dicho esto hagamos el cálculo es 9 exponente a la 9 por 4 exponente a la menos 3 y todo esto dividido 3 al cuadrado que la 9 no dividido 9 bueno a mí me da 4 millones o sea 4 por 10 a la sexta acá voy a borrar una de las cosas que vamos a calcular que es el potencial en 4 por 10 a la sexta y fíjate las unidades acá viste que acá te da metro cuadrado bueno con metro cuadrado se va a cancelar acá coulomb cuadrado y coulomb así que el cuadrado se cancela con este te queda el módulo sobre coulomb que la unidad de medida del campo eléctrico este campo de uno vale 4 millones o sea 4 por 10 a la sexta vamos al campo eléctrico en la cara que produce la carga 2 es k por q2 sobre r al cuadrado bueno ojo vuelvo a repetir estos son los módulos de los vectores y que no metas el signo de la carga bueno la constante de coulomb 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga que vale 2 por 10 a la menos 3 coulomb y la distancia que es de 8 metros al punto m y esto va al cuadrado bueno tenemos 9 por 10 a la 9 esto multiplicado por 2 exponente a la menos 3 y bueno y esto hay que dividirlo por 64 que es 8 al cuadrado bueno esto da 300.000 coulomb o sea 3 por 10 a la quinta el coulomb no a newton sobre coulomb que dije coulomb bueno claro e1 es mayor que quedó por eso el campo resultante lo voy a dibujar acá para que corrala el campo resultante tiene esta dirección y sentido es el campo resultante con el campo resultante va a ser entonces un vector cuyo módulo es 4 por 10 a la sexta newton sobre coulomb restado 3 por 10 a la quinta minutos sobre coulomb bueno se arrestan porque tiene sentidos sentidos opuestos en la misma dirección bueno es este 4 millones o sea 4 exponente a la sexta esos son 4 millones y le restamos 3 exponente a la 5 que son 300.000 y por supuesto que la cuenta muy sencilla es 3 millones 760 3 millones 700 mil no me salía se me había trabado newton sobre coulomb ahí tenemos el resultado o lo podéis poner como 3,7 fíjate que la coma que hay que recorrerla 1 2 3 4 5 6 3,7 por 10 a la sexta newton sobre coulomb es lo mismo pero lo importante es que este es el módulo del vector la dirección es horizontal y el sentido hacia q1 bueno quien no es un vector es el potencial eléctrico potencial eléctrico no es un vector es un escalar entonces ahí sí es importante el signo de cada carga para evaluar el signo del potencial que puede darte el positivo o negativo nunca te va a dar positivo o negativo el módulo de un campo eléctrico el módulo es siempre positivo bueno fíjate el potencial eléctrico lo vas a calcular como la constante de coulomb por la carga dividido la distancia y vamos vamos a ponerle a él le pongo de bueno a ver el potencial eléctrico vamos a la carga 1 es en la constante de coulomb 9 por 10 a la 9 estos newton el metro cuadrado sobre coulomb metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga bueno esta carga negativa sé que es menos 4 por 10 a la menos 3 coulomb y todo esto va dividido la distancia de 3 metros bueno dicho esto a ver cómo nos queda este bueno nos queda 9 exponente a la 9 por menos 4 bueno yo lo pongo por 4 por ese signo lo arreglamos exponente a la menos 3 y esto va da lo que tiene que dar y lo dividimos por 3 esto da 12 millones 12 por 10 a la sexta bueno vamos a ver las unidades acá fíjate que metro se va con este metro con metro cuadrado se va coulomb el cuadrado se va con 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 este este coulomb se va con el cuadrado y queda newton por metro sobre coulomb jules sobre coulomb que es lo que llamamos vol 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 jules este sobre coulomb llamamos vol bueno vamos a derecho signo menos no bueno vamos con el potencial eléctrico 2 que va a ser 9 por 10 a la 9 de la constante de coulomb newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga que ahora es positiva 2 por 10 a la menos 3 coulomb dividido la distancia que es de 8 metros bueno ojo porque ahora sí este potencial eléctrico da positivo bueno es 9 exponente a la 9 por 2 exponente a la menos 3 y esto va dividido por 8 bueno y esto da 2 millones 2 millones 250 mil o sea 2,2 por 10 a la sexta voltio acordate que es jules sobre coulomb que es voltio bueno ehh sigamos entonces el voltaje que hay en el punto m va a ser la resta entre menos o la suma que se yo la suma algebraica no entiendo a ver pongámoslo de 1 más de 2 porque son escalares o sea este da un odio negativo este 12 millones te había dicho 12 por 10 a la sexta voltio este y el otro da positivo 2,2 por 10 a la sexta y bueno ahora hacer cuentas ehh tenemos ehh menos 12 por 10 a la sexta 12 millones eh ehh más 2,2 por 10 a la sexta y esto nos da menos negativo da eh menos 9,8 millones o sea por 10 a la sexta voltio eh bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas, preguntas, consultas me las he llegado a gozar y como siempre nos vemos en el próximo video chau 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 ch